El embarazo de por sí conlleva, como decíamos, un aumento de la frecuencia cardíaca que puede ser hasta el 20% de los casos. Muchas veces esa tachicardización sisiológica del embarazo puede ser la causante de la sintomatología en esta mujer. Pero es importantísimo esclarecer cuáles son las características que se relacionan con esa tachicardia. Si son de inicio súbito, si se finalizan súbitamente, si se presentan relacionadas con alguna actividad específica, si son desencadenadas por el ejercicio o si son más frecuentes en el reposo. Sabemos que los estracístoles ventriculares, por ejemplo, que son quizás de los sustratos aritmicos más frecuentemente relacionados con el embarazo, característicamente se presentan durante el reposo cuando la paciente está tranquila. Entonces, identificar cuáles son las características que acompañan a esas palpitaciones porque en el caso de que se sospeche que es una tachicardia supraventricular, que sabemos que inicia súbitamente, termina súbitamente, muchas veces se asocia al signo de la rana, que es la palpitación percibida en el cuello, o que se finaliza con maniobras vagales, o si es relacionada con las estracístoles. Entonces, ya sí debemos considerar algunas de las opciones terapéuticas que disponemos, que en la mayoría de los casos son los beta bloqueantes y de ellos el que más evidencia tiene es el propranolol. Entonces, lo más importante es la clínica.